Yo aquí les puse un mensajito de bienvenida para que vayamos ya relajándonos un poquito. Las matemáticas son un juego que se juega de acuerdo a ciertas reglas con marcas sin sentido sobre el papel. ¿Alguien sabe lo que quiere decir esto? Tú le tienes que borrar el punto para acá. A ver. ¿Alguien se atreve a decirme qué es lo que piensa sobre este mensajito? ¿O no? ¿No? ¿Estamos tímidos el día de hoy? Ya no importa. Tranquilos, no pasa nada. Esto quiere decir que si se dan... ¡Ay, la Francisca! ¿O no? ¿Sí, Fran? Ya, dale. Bienvenidos. ¿Ya? La matemática son un juego que se juega de acuerdo a ciertas reglas con marcas sin sentido sobre el papel. Muy bien, Francisca. ¿Cierto? Las matemáticas se juegan. La mayoría de las cosas que nosotros hacemos en matemática, jugamos. ¿Ya? Por eso dice que es un juego sin sentido. Porque así uno aprende mucho mejor en las matemáticas. ¿Ya? Excelente. Excelente. Apellido y curso por el tema de la asistencia. También, como bien dije, mantener siempre su micrófono en silencio y activarlo solamente cuando se lo indique. ¿Ya? No solito, porque si no se puede formar un poquito de desorden. ¿Ya? En el chat, recuerde que solo se utiliza para sus dudas o respuestas a las actividades. ¿Ya? Joaquín, cuidado con tu micrófono, cariño. ¿Ya? Recuerde que el chat es solamente para dudas o respuestas. Al finalizar la clase, mientras yo estoy aclarando algunas dudas que tienen, ustedes pueden escribir lo que quieran en el chat. ¿Ya? Así que tranquilo. Para hablar, recuerde que siempre tiene que levantar la manito. Hay reacciones en el Zoom, así que me puede poner la manito azul, o usted mismo, como yo voy moviendo las cámaras, con su manito. Y, obviamente, no tienen que olvidar de participar y estar atentos durante toda la clase. Muy bien, Monse. Ella, por ejemplo, levantó la manito. ¿Ya? Para que sepan todos. Entonces, vamos viendo. ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a comenzar, ya nos saludamos, ¿cierto? Vamos a leer un cuento matemático, que a mí me encantan los cuentos matemáticos. También vamos a jugar con la ruleta de multiplicaciones, porque recuerde que estábamos viendo las multiplicaciones antes de la pausa. Y vamos a concluir con una actividad de qué es lo que hicimos hoy. ¿Ya? Así que muy atentos al cuento, porque les voy a ir preguntando después. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer, eso sí, antes del cuento, que se me olvidaba, como en toda clase, escribir el objetivo y la fecha de hoy. Así que vaya inmediatamente a su cuaderno y me escribe el objetivo, que es demostrar que comprenden las tablas de multiplicar hasta el 10. ¿Ya? Recuerde la fecha de hoy, que estamos a 28 de julio, para que vaya anotando al tiro en su cuadernito, porque recuerde que esta semana no hay tarea, así que entre más trabajemos acá durante la clase, menos tiene que hacer durante la tarde. ¿Ya? Así que vaya escribiendo al tiro su objetivo. Yo mientras tanto también lo voy a escribir en el chat, por si no alcanzan a escribirlo. Excelente. Demostrar que comprenden las tablas de multiplicar. Ahí lo envié al chat, por si no alcanza a escribirlo mientras estoy ahora con la pantalla. Así que va corriendo el tiempo, ahí voy viendo sus lindas caritas de concentración. Excelente. Muy bien todos. Bien, bien. Recuerde que me debe avisar cuando termine. El Benja Canales, ¿me tiene su manito levantada? Benja Canales, dígame. ¿Cuál es su edad? Profe, ¿tenemos que poner el cuaderno horizontal o vertical? Siempre vertical, cariño. Cuando es horizontal yo le aviso. Ok, gracias. No, tranquilo, de nada. Muy bien. Vamos, concentración máxima. A ver, en el chat me llegó. Ya. La monza está lista. Muy bien. Una veloz. Estamos súper bien. Excelente. A ver, a ver. ¿Quién más va a estar listo? Elían, excelente. Ya llevo dos. A los diez la cambio. A los diez que me digan listo la cambio. Ya. El Joaquín, tres. Vamos, ¿quién más está listo? No, me traigo ni un té. Vamos, vamos. La Sofía, bien. El Daniel, bien. El Maxi, excelente. Ya llevo seis. Llevo seis. Recuerde que si no alcanza a escribirlo Estoy Perdón, el objetivo está En el chat, ¿ya? Ya hay 10 Ya hay 10 No, el Daniel escribió 3 veces Así que el Daniel No cuenta 3 veces, cuenta solo 1 La Sofía también está lista, el Felipe El Maxi Excelente Muy bien Ya, el Santiago también Excelente, muy bien chiquillos Ya, tengo los 10, así que voy a volver A escribir en el chat El objetivo Para que lo tengan Porque quedó bien arriba Entonces, vamos de nuevo Vamos a comenzar Ya chiquillos Muy atentos a la lectura ¿Ya? Porque ahora va a comenzar Dice así María Elena y las tablas de multiplicar Era hace una vez No, Montse Esto no se escribe Es solamente un cuento Por eso, mucha atención ¿Ya? Era hace una vez Una niña llamada María Elena Una tarde Ella tenía que estudiarse Mucho Pero muchísimo Las tablas de multiplicar Porque al día siguiente Tenía un examen Pero no era un examen cualquiera La maestra le había dicho A los 5 o 6 estudiantes De la clase Que todavía no se sabían las tablas Que aquello Iba a ser el examen Última O sea El último examen Para tener la oportunidad De aprenderse las tablas Además les dijo Se aprenden las tablas O se tendrán que cambiar A una clase De pequeños Porque ahí No podían seguir Si no se las sabían O sea La profesora Malvada Le dijo Que tenía que Aprenderse las tablas De multiplicar O si no Lo iba a bajar de nivel Mire que mala Luego María Elena No estaba muy segura De que su maestra Hubiera hablado en serio O un poco en broma Porque su maestra Era Muy de la broma Pero Y si por si acaso Era verdad Y resulta Que si no se sabían Las tablas La cambiarían A una clase De pequeños Uf Aquella tarde María Elena Se puso a estudiar Como una loca Se repasó La del 2 Y la del 3 Y la del 4 Y la del 5 Que era muy fácil Y era su favorita Cuando llegó A la del 6 Ya empezaba A estar Un poco cansada O sea Después de estudiar Mucho Se empezó a cansar Ya notaba Como si Las dos coletas O sea Sus dos cachitos Que llevaba Le salía un poco De humo Cuando Llegó A la del 7 Que encima Es muy difícil Bueno Hizo un gran esfuerzo Llegó la hora De cenar O sea Como nosotros Tomaron cecita ¿Qué pasó con María Elena? Después de cenar Su madre le dijo Ahora A dormir ¿Qué ya has estudiado Mucho? Quizás Si estudiaras Tanto Todas las tardes No te pasaría Esto Bueno El caso es que María Elena Se fue a dormir Pero no dormía Ella tomó Una linterna Que usaba Para leer A escondidas Porque a María Elena Las matemáticas No le gustaban demasiado Pero leer Leer le encantaba Y le encantaba Escribir Y hacer Reacciones Redacciones Perdón Entonces Como claro Cuando su madre Le decía A su padre Y ahora A dormir Pues había Que ir a dormir Y ella Que lo quería hacer Era ir A leer ¿Ya? ¿Ya que era una redacción? Es Escribir Una redacción Es ir escribiendo ¿Ya? Una historia Muy bien Vicente Que atento Excelente ¿Ya? Cuando el padre Le decía Ir a dormir Pues había Que ir a dormir Y ella Lo que quería hacer Era ir a leer Se había inventado Un sistema Tenía una linterna Se tapaba La cabeza Con las mantas Metía la linterna Y el libro Debajo de ellas Como si fuera Una pequeña Tienda de campaña Y ahí Leía tranquilamente Hasta que se quedaba Dormida Con todo El sistema El sistema Encima O sea Se quedaba Dormida Con la linterna Encendida El libro Y las mantas Sobre la cabeza Profe Dígame Camila Lo siento Interrumpir Pero Yo recién Recién me conecté Entonces quisiera saber De qué estábamos hablando Para no perderme Tanto Ya mi amor Escribimos solamente El objetivo Que es demostrar Que comprende Las tablas De multiplicar Hasta el 10 Y ahora estamos Leyendo un cuento Matemático ¿Ya? Sobre las tablas Sobre las tablas De multiplicar ¿Ya? Excelente Ya Camila No hay problema Que me interrumpa ¿Ya? Entonces ¿Qué pasó Con María Elena? Ella se metió allá Y no para leer Sino para seguir estudiando Las tablas Que le faltaba Que era la del 8 Y la del 9 Cuando llegó A la del 9 Vio que No iba A haber manera De que ella La entendiera O sea En un momento determinado Ella dijo Uf Es que esto No lo voy a aprender Nunca ¿Pero qué pasó? Cuando ella Hizo Uf Sus deditos Le dijeron No te preocupes María Elena Nosotros te ayudamos Y María Elena Se quedó Así A cuadros Como pensando ¿Qué pasa Con mis dedos? Igual ya estoy dormida Y no me había dado cuenta O sea Ella pensaba Que sus deditos Le estaban hablando En su sueño Pero los dedos Le dijeron No, no No estás dormida Te estamos hablando Nosotros María Elena dijo Pues Si no estoy dormida Esto no cuenta Abuela O sea No tenía sentido Que los dedos Le hablara Disculpe por mi gatita ¿Ya? Y sus dedos Le dijeron Ay No alcanzo A ver ahí En general No hablan Pero los dedos En situaciones De emergencia Sí que hablan Y tú Estás en una situación De emergencia De matemática Y además Te queremos dar Un premio Porque siempre No has tratado Muy bien Mire que buena onda Los deditos María Elena se quedó Con una cara Yo he tratado Lo he tratado Muy bien Y sus dedos Le dijeron Claro que sí La suerte que hemos tenido De ser tus dedos Y no los dedos De otros Mira Nunca Pero nunca Nos has metido En la nariz O sea Hay pobres dedos Hay dedos que Excursionan en la nariz Te estamos muy agradecidos Siempre nos llevas Con las uñas limpias Te lavas las manos Muy a menuda Nos tratas bien Si hace frío Nos pones guantes No te muerdes Las uñas Tampoco Mira Míranos Qué bien Que estamos Muy contentos De ser tus dedos Así que no te apures Por lo de la tabla Del 9 Que mañana Cuando te la pregunten Te vamos a ayudar Tú ahora Duérmete Y confía en nosotros Buenas noches María Elena Miren los dedos Qué pillines los dedos Quieran hacer Estos deditos Y María Elena Obviamente Se quedó dormida Y cuando se despertó Al día siguiente Se acordó De aquello Aquel lido Que tenía con sus dedos Y pensó Bueno Ya veremos qué pasa Se fue para la clase Y cuando la maestra Empezó a preguntar Estas tablas De multiplicar Pues fue defendiéndose Pues fue defendiéndose 9 por 1 9 por 1 Y notó Como un dedo Se escogía Se escogía Anda pues Si que es verdad Lo de los dedos Me están ayudando Si hay 8 No hay un 8 Sino un 18 Fíjense De séptimo Tenemos 63 Y no era para menos 72 en el octavo Y no es para menos 81 en el noveno Y si sumamos 81 1 más 9 Nos queda 90 O sea Todos los deditos Tenían un truco Este truco Se los voy a tratar De enseñar pronto ¿Ya? Porque con los deditos También podemos ver Las tablas De multiplicar Las del 9 Este que le estaba Ayudando A María Elena ¿Qué pasó mi amor? Una pregunta ¿Por qué no está La tabla del 10? Porque la tabla del 10 Es muy fácil Por eso no se la preguntaron A María Elena Ya Igual que la del 1 Fíjate Que a María Elena Le preguntaron La del 2 Hasta la del 9 Entonces Después que ella Dio todas sus respuestas Colorín colorado Y este cuento Se ha acabado Entonces Vamos a responder Estas siguientes preguntas ¿Cómo empezaba Esta historia? ¿Alguien se acuerda Cómo empezaba Este cuento? A ver El Santi No tía Espéreme Espéreme Que el Santi Me tenía la manito Levantada Vicente Después usted ¿Ya mi amor? ¿Cómo empieza La historia? Sí ¿Cómo empezaba? Ella estaba En el colegio ¿Ya? Y con la profesora Entonces la profesora Le dice que Si no se aprende Las tablas Que la enviaba Para el salón De niños Excelente Muy bien Santiago A ver El Vicente Ahora Vicente Castro Me puede ayudar Vicente Vicente Ahora no me habla El Vicente Pucha A ver El Gaspar Uribe Hablaba Pero ahora no Cuando le están preguntando Sí Pucha A lo mejor Fue a buscar algo El Vicente Ya Gaspar Gaspar ¿Dónde está el Gaspar? ¿Qué me dice? Profe 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 ¿Dónde está el Gaspar? Encienda su micrófono Gaspar Ah No es eso No es eso Es que Es que se me había cortado La clase Y no Y no me dejaba Volver ¿En serio? Pucha Qué raro Ya mi amor Pero no hemos avanzado Casi nada Así que tranquilo ¿Ya? ¿Qué pasa? Ya Entonces Bien Gaspar Eh A ver A ver A ver Ya Ya Ahí está el Vicente Ya Vicente Ayúdame Yo con la tercera parte La segunda Mira La primera nomás ¿Cómo empezaba esta historia? Pero si la dijo el Santiago o no Dijo una parte el Santiago Pero también falta otra No Ya Ya Empezó Ya Hasta que llegaba Llegaba a la casa después Y llegaba a estudiar Estuvo en la tabla del 2 Del 3 Del 4 Del 5 Así hasta el 9 Y ya En el 7 se complicó Ya muy bien Vicente Viste que faltaba una parte Porque era muy Hasta que se fue a tomar 11 Y ya La mamá La dijo Anda a dormir Anda a dormir Y se fue a dormir Pero no se fue a dormir Se fue a Se fue a Como a seguir A seguir estudiando Las tablas de multiplicar Ya Excelente Vicente Muy bien Gracias cariño Gracias Muy bien Espérame Benja Déjame hacer un resumen El Vicente Ya Ya ¿Qué pasó Vicente? Dale Nova Hasta que llegó La del 9 Pucha Ya se había Se había Complicado Y el papá le dijo Oye Oye Duérmete Anda a dormirte Ya Y después Ya Se fue a dormir Pero se Tomó una linterna Que ella Ocupaba para leer Ya Se Puso en las sábanas Para que no la cacharan Y Y se puso a leer Ya que no le gustaban Mucho las matemáticas Y después Hasta que tenía que hacer La tabla del 9 Cuando hizo la tabla del 9 Dijo Pucha Ya Esta no la voy a poder No No Esta no la voy a poder Hasta que Y los dos Como que le ayudaron Después Después le dijeron Oye Gracias Me han tratado Me has tratado muy bien Y después Cuando fue a la escuela Cuando le preguntaron A María Por ejemplo 9 por 1 Se escondía un dedo Y decía 9 Ella dijo 9 Y así se iba a ver datos Bien Vicente Excelente Me encantó Muy bien Vicente Ya Muy bien Vicente Te felicito Pero que hablo Que el compañero Le ha hablado mucho Ya Vicente Tranquilo Ya Muchas gracias cariño Ya Haciendo un pequeño resumen Recuerden que Al comienzo de esta historia Como bien dijo Santiago Y nos explicó Vicente Casi todo el cuento Es increíble Es que Toda esta historia Comenzaba con Que la profesora Había amenazado A estos niños Diciendo que si no Se aprendían las tablas De multiplicar Iban a A retroceder Un año Miren Los querían mandar A un año menor Pero porque era Porque tenían que aprenderse Todas las tablas De multiplicar Y decirlas De memoria ¿Ya? Muy bien Entonces Ahí La Francisca Me dice Que ella también Explica mejor A ver Fran Enciende tu micrófono ¿Francisca? ¿Francisco? Vamos Fran ¿No? Ah ¿Ve? Ya Entonces 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 El problema Principal ¿Cuál era el problema Principal De esto? Lo dijo El Vicente A ver ¿Quién estaba Atento a su relato? Al relato del Vicente Y del cuento A ver ¿Cuál era El principal problema? A ver A ver Tengo una manito Levantada ¿Quién era? Galaxy 7 Mi amor Enciendo su micrófono Ahí está Profesor Yo no me llamo Galaxy Me llamo Ya y Limar Si sé Ya y Limar Es que acá Cuando busco Los participantes Que tienen la manito Levantada Me sale Galaxy ¿Ya? Ya y Limar ¿Cuál era el problema Principal Que tenía Marielena Que la niña Se tenía que aprender Todas las tablas Del 1 Hasta el 9 ¿Ya? Para Y ella no se las sabía Muy bien ¿Y cuál era la que más Le complicó a ella? La del 8 Y la del 9 Muy bien Muy bien Y la del 9 Excelente Muchas gracias Ahora la Dafne Me va a ayudar Con la siguiente ¿Ya? ¿Qué pasó? ¿Lo han dicho Del 1 al 9 O del 2 al 9? Del 2 al 9 ¿Ya? A ver La Dafne ¿Dónde está la Dafne? La tía Ya mi amor ¿En qué terminaba Esta historia? ¿Tenía algún final Feliz o no? Sí Tenía un final Feliz Que La niña Se sintió feliz Porque tal vez Que se sacó Una buena Una muy buena Una muy buena Nota Una muy buena Nota ¿Por qué se sacó Una muy buena Nota? Porque Por lo menos Ya se sabía La tabla del 9 Bien ¿Cierto? ¿Pero solamente La tabla del 9? No La del 1 La del 2 Del 3 Del 4 Del 5 Del 6 Del 7 Del 8 Y del 9 Muy bien Dafne Excelente Gracias cariño Entonces El tema central De este cuento Como bien lo dijeron Todas las tablas De multiplicar Que a veces Cuestan un poquito ¿Ya? Y Vamos a ver ¿Qué les gustó Más De este momento? ¿Qué les gustó Más de este texto? A ver Levantando la manito A ver A ver ¿Quién me puede decir Qué fue lo que más Le gustó? Hay un micrófono abierto Del Vicente Vicente ¿Me quiere decir algo? Sí, tía Fue la que Como la que La que María Elena Así se llama ¿Cierto? Sí, María Elena Ya La que María Elena Se fue a estudiar Se fue a estudiar Para la cama Y que Y que los dedos Como que le ayudaron Muy bien ¿Cierto? Mira que inteligente Estos dedos Bien Vicente Gracias A ver A ver Espéreme cariño Que tengo a la Espérame Camí Tengo a la Isabela Que tiene la manito Levantada ¿Ya Camila? Después de la Isabela Claro Ya Isabela 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 A mí me gustó La parte en donde En donde los deditos Le estaban ayudando A aprender las tablas Muy bien ¿Cierto? Mira que deditos Más Amables ¿Cierto? De ayudar Muy bien Isabela Gracias Ahora Camí Tía Mi parte favorita De la historia Fue cuando empezaron A ayudar Empezaron a ayudar A María Elena Ya Y No No Dale tranquila Mi parte favorita De la historia Fue cuando María Elena Se fue a estudiar A escondidas Y empezaron a ayudarle Los deditos Excelente Muy bien Camila Gracias Por favor Espéreme mi amor Daniel Antonia Antonia Y Felipe Se calman Con el chat Por favor Ya que lo estoy Leyendo hace rato Solamente estaba Escuchando Sus compañeros Ya A ver Anaís ¿Qué pasó mi amor Que usted me Quería hablar ¿Qué? ¿Puedo hacer La parte favorita De mi historia? Obviamente Anaís Dígame Mi parte favorita Fran ¿Qué te gustó más De esta historia La de los deditos También Los deditos También Ya ven Les voy a tratar De enseñar Ese truco Con los deditos Para que se sepan Decir la tabla del 9 Con los deditos ¿Ya? Porque no es difícil Gracias Fran Ya Santi Mi parte favorita Fue cuando Los dedos Le dijeron El resultado Que daba La tabla del 9 Muy bien Sí ¿No? Ven Sí No Entre tenía Ese truco Con los deditos ¿Ya? Así que vamos A tratar De ver Cómo se los puedo Explicar Así por la cámara Porque si habríamos Estado en la sala Habría sido Un poquito más fácil ¿Ya? Pero vamos a ver Si un día de estos O la próxima semana Se la enseña ¿Ya? Entonces Vamos Acá A lo que Nos convoca Miren Ustedes yo sé Que son grandes Matemáticos Yo tengo Acá Dos resultados 14 El mismo Esto tiene que ver También con las propiedades Entonces Por ejemplo Miren Les voy a dar la primera ¿Qué tabla de multiplicar? Me puede dar 14 Yo dije Dos Por Siete Catorce ¿Cuál será la otra Que me puede dar Esta tabla de multiplicar? Ya tengo levantadas Las manitos Benja Canales Siete por dos Santi Al tiro Espéreme mi amor Benja Canales ¿Qué pasó? Ya Benja Ayúdame Mira ¿Qué otra tabla de multiplicar Me puede dar Catorce? Siete por dos Excelente Benja Muy bien Siete por dos Esto tiene que ver Mucho Acuérdense Las propiedades De la multiplicación La que más vamos a ver Es la conmutativa La que Se desordena En estos factores Pero nos da El mismo resultado Vamos a ver otra Tengo veinticuatro ¿Qué tabla de multiplicar Me puede dar Veinticuatro Gracias Benja A ver Santi No te escucho Santi Activa tu micrófono Tres por ocho Tres por ocho Tres por ocho Sí Veinticuatro Ocho por tres Veinticuatro Bien Yo las tenía al revés Pero está muy bien Excelente Ya A ver Ya Vicente Dime Tres por ocho Excelente Pero Hay otra Mira Te doy una pista Vicente Tengo cuatro Ya Hay otra más Que me puede dar Ah Espera 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 ¿Me esperas? Sí te espero Vamos Vamos Tranquilo Cuatro ¿Por cuánto? A ver El resto Mientras el Vicente Está pensando A ver El resto por el chat A ver Cuatro ¿Por cuánto me puede dar Veinticuatro? Espéreme Espéreme Sin activar el micrófono Estoy con el Vicente El resto está con el chat ¿Ya? A ver Dice el Joaquín Seis por tres Cuatro ¿Por cuánto me puede dar Veinticuatro? A ver Espera tía Sí Joaquín No estás tan lejos Ya Elías Elías Jesús Recuerde que estamos con el Vicente Usted respóndame por el chat Jesús Que después el otro me ayuda ¿Ya? Ahí El Santiago El Joaquín También Vamos Vicente No falta poco tía Ya Dale nomás La Francisca Elían Profe El Jesús Ahí sí Dígame Anaís ¿Hay tareas? No mi amor Esta semana no va a haber tareas Tranquila ¿Ya? Amén Ya El Benja También me dijo ¡Muy bien Vicente! Muy bien A todos los que me lo dijeron en el chat ¿Ven que sabían? A ver Veamos otra más Profe ¿Qué pasó Camila? ¿Va a haber tarea? Esta semana no va a haber tarea cariño A ver Esta me la van a hacer Mucha A mí me encanta hacer tareas de tablas de multiplicar Por eso mismo Estas dos las van a hacer en el cuaderno Primero La van a hacer en el cuaderno A ver Dígame Tío yo Dígame yo Ya Espérame Dani En tu cuaderno primero Y después tú me dices la respuesta ¿Ya? Ya Dani Vamos Escribiendo en el cuaderno Dos tablas de multiplicar Que me den Treinta y seis ¿Cuáles podrán ser? Vaya haciéndolo al tiro en el cuaderno Debajo del objetivo Vaya al tiro haciéndolo ¿Cuánto será? ¿Cuál será? Yo ya sé una ¿Cuál será? ¿Cuál será? No sé yo ¿Ya Camila? Espérame que el Dani lo está haciendo Primero el Dani Y después tú Camila ¿Ya? Ok Ya ¿Qué está escribiendo la primera el Daniel? Profe, seis por seis Ah Anaís Ya 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 Tranquila 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 Ahí termina el Dani Ya Daniel A ver ¿Cuál es la primera? ¿Qué crees tú? Cuatro por nueve ¿Cuatro por nueve? A ver Veamos si me Ya Tengo una con seis Voy a dejar la tuya ahí Dani Calmado Calmado No te desespere Cami ¿Cuál es la otra que tú tienes? Yo Yo iba a decir nueve por cuatro ¿Ya? ¿Y la Anaís me iba a decir otra? Seis por seis Seis por seis Ahí está muy bien Nueve por cuatro o cuatro por nueve Esa era la respuesta Muy bien La Anaís por ahí casi me la dice El Daniel La Camila Excelente Muy bien Ya El Joaquín También me lo había dicho por chat Excelente Muy bien Chiquillo Los cumpleaños Dije al finalizar la clase Puede escribir lo que quiera en el chat Ya Vaya concentrándose Dígame mi amor Esa es la misma que hicimos O sea O sea Tenemos que hacer lo mismo que hicimos en el principio O sea Da el mismo resultado pero al revés Claro Da como el mismo resultado Pero fíjate En este caso Eran dos tablas de multiplicar distintas Por ejemplo El seis por seis Que me daba treinta y seis Y el cuatro por nueve treinta y seis O nueve por cuatro treinta y seis ¿Ya? Esas tres opciones me servían ¿Ya? Muy bien Vamos a ver Si tengo más Ah no Tengo la ruleta Dígame Ay Entendí como es que Lo que nos muestra usted En la tabla de multiplicar Ahí La tenemos que hacer en el cuaderno Pero Hacer otra suma No suma Que tenga el mismo O sea No suma Resta ¿Resta? ¿Qué estoy viendo? Multiplicar Multiplicar No se me confunda ¿Ya? Son distintas multiplicaciones Pero me dieron el mismo resultado Ya Muy bien ¿Ya? ¿Ya? Entonces chiquillos Para ir finalizando un poco La ruleta Pero en este caso Tengo Una ruleta Por internet Así que Lo que usted va a hacer En su cuaderno Me va a anotar Los resultados Por ejemplo Yo hice esta tablita Pero usted solamente Me va a poner Uno Resultado Dos Resultado Tres Resultado ¿Ya? Ahí De esto No se preocupen Momento Tengo que abrir Mi ruleta Porque se me había olvidado Que no es la ruleta Que siempre vemos Es otra ruleta Que tengo Que es de internet Entonces la voy a abrir Enseguida No me demoro nada Al tiro les comparto Vaya preparándose Si tiene las tablas a mano Vaya preparándose También con ellas Porque se puede ayudar Espérenme que no Me abre el internet O si no voy a tener que abrir la mía Y yo quería una nueva ¿Estamos preparados? ¿Estamos con ánimos De jugar con la ruleta O no? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Tal vez? ¿A lo mejor? ¿Quizás? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay! ¡No me abre el internet! ¡Ya! ¡Excelente! Lo que voy a hacer Voy a abrir mi ruleta Porque el internet No me quiere abrir No sé por qué Estoy como rara Parece ¡Ah no! Ahí me abrió ¡Excelente! Es que esta es más interactiva Por eso Más que la mía No la vemos Sí sé mi amor Que no la veo Porque se está abriendo Mi amor Si todavía no la proyecto Tranquilo Es que se está tratando de abrir Espérenme 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 Momento Momento Yo sé que Están muy ansiosos De estar con esta ruleta ¿Qué les traigo? Espérenme Yo les digo al tiro Cuando la vamos a ver Que se está cargando Se está cargando Espérenme Espérenme Porque si no me funciona Eh Voy a... Sí Es que el internet mío Está súper lento No sé por qué está tan lento A ver Espérenme 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 Damos más tiempo Lo siento mucho Quería cambiar la ruleta Pero No me funcionó Ya Recuerde que yo Recuerde que yo siempre Les pido ayuda a ustedes Para que me digan Cuando se detiene la ruleta ¿Ya? Así que Atentos La respuesta Recuerde que solamente Se escribe En el chat Voy a compartir Ahora Mi ruletita Y solo el que le pregunta Si no te responde La ruleta Sí La ruleta Ya Entonces La voy a hacer sin sonido Porque la otra vez Se confundían un poquito Entonces la voy a hacer Sin sonido En esta ocasión Sí Vamos a hacer Todas las muchas Informaciones Sí Ya espérenme Voy a sacar el video Chiquillo un poquito Porque está Un poco lento Mi internet Así que Para que no perdamos La comunicación ¿Ya? Entonces Ya Vicente Tú me vas a decir Cuando yo paro Mi ruleta ¿Ok? Ya Atento Vicente Empieza a girar Esta ruleta Tú me dices Cuando la detengo Ahora Quedó En la del 5 Sí mi amor Ya Atento el resto Atento el resto Recuerde que Me pueden enviar Las respuestas Por el chat ¿Ya? Voy a tratar de sacar A la mayor cantidad Si es posible A todos voy a tratar De sacar ¿Ya? Atentos Esperemos Vicente Que tenemos que dar La instrucción ¿Ya? Vamos Un, dos, tres Cinco por cuatro Cinco por cuatro ¿Cuánto será? Cinco veces cuatro Sí, cinco veces cuatro Cuatro, ocho Doce Vamos Ahí me llegó una respuesta Excelente Vicente Muy bien Daniel Juan Santiago Sofía Jesús Ailén Dafne Joaquín Excelente Muy bien Gracias Yo, tía Ya Espérenme A ver A ver Si hay micrófono Encendido No saco Si hay micrófono Encendido No saco Dije Voy a tratar De sacarlo A todos Momento Voy a ir por orden ¿Ya? Voy a tratar De sacarlo A todos Así que tranquilos ¿Ya? Voy a ver El orden Que yo tengo Acá en las cámaras No se desanimen Voy a tratar De sacarlo A los treinta y dos Si es posible ¿Ya? Así que tranquilo Ya Camila Tú ahora Espérese Daniel No se enoje Si van a salir todos Dani Tranquilo Ya Ya Camila Vamos Está girando Tú me dices Cuando se detiene Ok Ahora En el siete Atentos todos Atentos 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 Siete por siete Siete por siete Respuestas En el chat Y la Camila Siete por siete Cuarenta y nueve Excelente Cami Muy bien Ahí me llegaron Las respuestas Excelente Muy bien Gracias Cami Vamos a tratar De hacerlo bien Rapidito Ya Dumozar Ya vamos Dumozar Ayúdame Ayúdame Muy bien A todos los que me Mandaron la respuesta Active su micrófono Cariño Ya mi amor Atenta Mi ruleta gira Y usted me dice Cuando se detiene Ya Ahora Ya Ahora Es la del seis Es la del seis Ya Dumozar Atenta Y el resto también Porque me tienen que enviar Las respuestas en el chat La tabla del seis Seis por seis Vamos Vamos Treinta y seis Excelente Muy bien Ahí también me llegaron Las respuestas al chat Muy bien Gracias cariño Ahora Espéreme Santi Ya voy a llegar Ahora el Gaspar Espérame Dani Si ya me voy a llegar Gaspar Gaspar Estoy siguiendo el orden Que me aparecen en la pantalla Gaspar Uribe a la una Ya Aquí Ya Gaspar Atento Tú me dices Cuando tengo la garruleta Ya En la tabla del ocho Gaspar Atento Y el resto también Recuerden En el chat me manda Sus respuestas Ocho Por seis ¿Cuánto será? Ocho por seis Ocho por seis Ocho por seis Ocho por seis Vamos Vamos Muy bien Gaspar Excelente Gracias cariño Excelente Dani Maxi Ailén Bastián Antonia Laya y Limar Excelente Muy bien Ahora la Monse 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 Espéreme Dani Me falta poquito Por llegar al Santiago Y después tú Dani Ya Monse Atenta Está girando mi ruleta Tú me dices Si sé mi amor Si sé Estoy tratando de ir lo más rápido posible La Monse La Monse Se me fue Se me fue la Monse Ya Monse Tú me dices cuando paro Ahora Ya Tabla del tres Atentos todos Atentos 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 Tres por seis Tres por seis Antonia Cuidado Tres por seis Tres por seis Ah Bien 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 Excelente Excelente Vamos Monse 18 Muy bien Monse Excelente cariño Gracias Ya Santi Vamos Tú me dices cuando paro Vamos Santi Que tengo Muchos Yo que me toqué la tres La del seis Ya Ya La del seis Atentos La del seis Sí La del seis Seis por seis Ah Creo que ya salió Vamos 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 36 Excelente Santi Muy bien Vicente Sofía Daniel Maxi Anaís Excelente Ya Dani 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 Para ir con la Con la Francisca Ya Ya Dani Está girando Está girando Está girando Ahora La del seis De nuevo Ya Atentos Atentos Todos 6 por 9 6 por 9 54 Excelente Daniel Qué rápido Muy bien Excelente Ya Gracias Dani Ahora Fran Ahí el Santiago También me lo había dicho El Vicente Muy bien Muy bien Ya Francisca Ya Fran Estás dando vueltas Tú me dices Cuando paro Ahora Es la del ocho Atentos Ocho Ay Qué pasó ahí Espérenme Miren Me dice el ocho Y me manda la del tres Ya no importa Tres por dos Vamos Tres por dos Tres por dos Más fácil todavía Fran Bien Ailén Cinco De nuevo Fran Una más Vamos Vamos Estás que llegas Dos veces tres Dos veces tres Dos veces tres Fran Seis Excelente Francisca Muy bien Ahí voy a cambiar mi ruleta Porque hay un pequeño error Ya Voy 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 con más A ver A ver La Isabela Isabela Vamos Isabela Vamos Isabela Que queda poquito tiempo Active su micrófono Isabela Ya Isabela Tú me dices cuando paro No te escucho cariño Ya Atenta Isabela Mira Tabla del seis Tabla del seis Atento el resto Atento el resto Atento el resto Ya 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 Es Seis por seis Uy volvió a salir la misma Seis por seis Seis por seis Seis por seis Seis por seis Treinta y seis Excelente Santiago Pero era la Isabela Y que se me fue No la veo ahora Ya Ya Bien Muy bien A los que me respondieron Por chat También Excelente Ya Dafne Para pasar a otro más Para ver si puedo Alcanzar Vamos a sacar más Ya Dafne Atentos Atenta 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 Sigue Sigue La del ocho A ver Esperemos que esta no salga con error Ocho por seis Creo que también había salido Cuarenta y ocho Excelente Dafne Muy bien Excelente Excelente A ver Alguien más que quiera salir La Yaglimar Ahí está Yaglimar Yaglimar Sí Ya Atenta Está girando Está girando Está girando Muy bien las respuestas por el chat Vamos Yaglimar Ocho de nuevo Que ha puesto que va a salir la misma Mira ¿Viste? Salió el mismo error Vamos a decir aquí Ocho por dos Ocho por dos Que hay un pequeño error ahí Ocho por dos Ocho por dos Sí Ocho por dos No tres por dos ¿Cuánto? Dieciséis Correcto Muy bien A todos los que me mandaron por chat Excelente Yaglimar A ver A ver A ver ¿Quién más puede ser? A ver ¿El Matías quiere? Porque estaba jugando con sus manos ¿No? Ya A ver ¿El Felipe? ¿Felipe quiere? ¿O no? Ya Felipe Espéreme cariño Espéreme Que voy a hacer dos más Porque ya estamos quedando sin tiempo Recuerden que a las once Hay clases también de su De algunos hermanos ¿Ya? Ya Felipe Dime tú cuando paro Ahora En la del tres A ver A ver A ver A ver A ver Tres por seis Felipe Tres por seis Y el resto también Tres por seis Felipe ¿Cuánto Felipe? Disculpa Dieciocho Excelente Felipe Seco Muy bien Ya Excelente No me voy a traer yo Santi Espérame Que tengo Algunas manitos levantadas ¿Qué me dijo profe? Yo la iglesia Dígame Anaís ¿Quieres salir cierto? Sí Sí mi amor Si te había leído en el chat Ya Anaís Ayúdame Tú y el Gaspar Vamos a hacer lo último ¿Ya? Ya Anaís Tú me dices cuando paro Ahora La del seis Anaís Y el resto Atentos Seis por seis Se me repitió Treinta y seis Excelente Muy bien Ahí me llegaron Respuestas también Muy bien Ya Y termino con el Gaspar A ver el Gaspar Que me tenía hace rato La manito levantada Aquí Ya Gaspar Atento Tú me dices ¿Cuándo paro? Ya La del cuatro Mira no Ya salió ninguna del cuatro Atentos Cuatro por ocho Cuatro por ocho Treinta y seis Ay 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 Alguien abrió su micrófono Treinta y seis No Gaspar Inténtalo de nuevo Vamos 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 Gaspar Yo sé que puedes Au Treinta y dos Excelente Gaspar Muy bien Gracias cariño Ya chicos Atención Voy a encender ahora Sí mi cámara Ahí sí Ahí me veo Ya chiquillos Quedan exactamente Dos minutitos Para que sean La once de la mañana Ya Así que Quiero ahora saber Si es que alguno Tiene dudas Consultas Reclamos Que les pareció La clase Alguna cosa Ya Tiene yo profe Santiago Yo profe Mi reclamo Mi reclamo Ya a ver Espéreme Espéreme Stop Stop Ya Voy a ir con la Isabela El Santi El Ian Que algo me dijo Y no le entendí ¿Ya? Ya Isabela Vamos Mi amor No te escucho bien No te escucho Isabela Estaban haciendo el ejercicio Y se escuchó un gatito chillando Sí Era mi gatita Lo siento Ya Ahora Era el Santi Ya Santi Dime Eh profe ¿Hay alguna tarea Para hacer O algo? No Ninguna tarea Ninguna tarea Esta semana No Esta semana No hay tarea No hay tarea Esta semana ¿Ya? Chiquillo Para los que tienen hermanos Que tienen ahora clase a la once Se puede ir Si no tienen ninguna duda Consulta Ni reclamo ¿Ya? Así que para que No Me quedo solamente Con los que estamos viendo ahora ¿Ya? Espéreme Espéreme Alguien más me dijo Ian Ian Tú habías dicho algo Espéreme cariño ¿Qué harías? Muy buena La clase Demasiado buena Demasiado buena Demasiado Oh qué rico Me encanta Que me digan esas cosas Gracias Ian Ya Ahora la Monse Profe Espéreme La Monse Chao Ya Monse ¿Qué me iba a decir? Chao Ya chao Ya La Mariana La Mariana Espéreme 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 Y le quería decir Que había que tener que escribir Todos los que son de multiplicar Porque no me alcanzan a escribir todos Tranquila mi amor Porque ahora yo envío el PPT Como siempre A los profesores O la profesora jefe Y lo subo a Facebook ¿Ya? Con todo lo que hicimos ¿Ya? Menos el cuento Eso sí ¿Ya? Ya De nada Alguien más me Me estaba diciendo Cerrar de día Ya La Camila Ya Camil Bueno Yo le quería decir Que me pareció Increíble La clase Me gustó mucho Y la mejor parte Fue participar En la ruleta De las multiplicaciones Sí Y no crean Vamos a seguir viendo La ruleta de multiplicaciones Porque La próxima semana Para que se vayan haciendo Una idea Vamos a empezar a ver Lo contrario Chao Francisca Muchas gracias por participar Vamos a empezar a ver Las divisiones Así que para que vayan Todavía repasando Chao mi amor ¿Ya? Así que Un besote enorme Nos vemos la próxima semana Cuídense Dafne me quería decir algo ¿O no? No, ya estoy diciendo Chao Ah ya mi amor Chaito mi amor ¿Ya? Chaito Matías Isabela Mariana Maxi Chao Chao Jesús Gracias 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 Chao.